Lo bonito de este libro yo creo que es un poco eso, esa combinación de ilustración, de poesía y la libertad que al final todos los autores han tenido para el libro. Pepe, yo no le he dicho que esta poesía puede entrar, esta no, esto sí, esto no. Lo que él me ha presentado como proyecto yo lo he maquetado y lo he metido en un libro y ahí está. Y los ilustradores yo les he dicho coger estas poesías, elegirlas y hacer un dibujo que os guste y por favor hacerlo lo más libremente posible. O sea, con vuestro estilo, dejaros llevar un poco y es un poco el juego que también Pepe, como autor de las poesías, pues digamos que tenía que permitirlos, ¿no? O sea, porque si ya también digamos que un autor hace algo que a Pepe no le gusta y pues esto sí, esto no, aquí un poco el juego se trata de eso, de que al final cada ilustrador va a tener toda la libertad de hacer lo que él quiera. Y bueno, pues el resultado aquí lo tenéis y no sé qué más contaros, igual ya os paso aquí a Fernando, ¿no? O a Pepe, o a Octavio, perdón. Estoy un poco nervioso, aquí en este sitio tan grande y tan bonito. Arrachal de Aumustiveik, buenas tardes a todos. En realidad todos estamos un poco nerviosos y por eso empezaré por pediros disculpas si se me nota demasiado, pero es que al igual que López de Vega, en mi vida me ha visto en tal aprieto, nada menos que presentar un libro de poesía, esa cosa tan sometida al subjetivismo. Me queda el consuelo de que es un libro al que no hay que hacerle demasiado el artículo, se pudiera presentar en el solo y por sí mismo. De vez de cuando ocurre que, entre tanta prosa escrita en renglones cortos, entre tanta retórica y tanta palabrería vana, uno siente el reconforte de toparse con un libro limpio, llano, sencillo y a la vez terriblemente profundo. Un enorme abrazo entre la verdad y la belleza. Entre tanto artículo periodístico, tanto libero pampletario disfratado de poesía, uno se felicita de comprobar que, desde la sinceridad, sin alaracas, sigue siendo posible una poesía social que se puede seguir considerando pura poesía, sin gritos estentorios y sin rasgarse las vestiduras. Y es que se llega mejor a las conciencias desde el susurro que desde el grito. Y de eso se trata, de empezar por conmover la conciencia individual para contagiar a la conciencia colectiva. Dice Andrés Gide que con buenas intenciones y con buenos sentimientos solo se consigue mala literatura. Es posible que esa sea la regla, pero todas las reglas tienen excepciones. Y es posible que José Serna sea esa excepción. Con buena intención y con unos textos cargados de sentimientos positivos, nos muestra una visión lúcida de un mundo manifiestamente mejorable. Yo no sé si la poesía es un arma y mucho menos si está cargada de futuro. Pero sí sé que los poemas de José Serna están cargados de una humanidad contagiosa que puede remover conciencias, hacer pensar y conducir a regeneraciones individuales y por ende a una regeneración colectiva. Todo eso que hace al hombre fieramente humano. El espejo de Stendhal se paseaba por un camino, reflejaba el azul del cielo y el barro de los barrizales. Más, como dice Claudio Rodríguez, siempre la claridad viene del cielo y los fragmentos de los despejos que guían los pasos poéticos de José Serna viajan por el cielo, por el aire claro y diáfano, sin azogue que oculte el lado oscuro de la realidad, a la búsqueda de la luz que avente las estirlas del corazón o de las cenizas apagadas para que crepiten en el rescoldo de la vida. Siempre desde la visión primigenia de un ser humano que intuye que ya en el primer suspiro del hombre hay restos de beso, miradas desde lo más profundo de la calidez humana. Mientras tanto, el mundo, mientras la tierra, el mundo, se esté en la nada, él escucha la claridad del agua o el ruido del mar que oculta las palabras, los nombres, los misterios en su inmensidad. Proyecta un intensivo foco de luz que disecciona y muestra cada rincón de un alma estremecida, un foco de luz tamizada por el filtro del amor y la manura. Y de repente le late el corazón y le arde ante la soga de la injusticia y exige luz en este estercolero para que su brillo suavice la tristeza y en tierras semillas blancas que germinen con vistas hacia una milenaria espera. Algún poeta hay por ahí que dice que siempre hay una eternidad llena de esperas. Todo ello, mientras la campana sigue tañendo os olegones de misterio y van sangrando versos incisivos que arañan la costra de la indiferencia o acarician los ojos que se abren a un futuro de esperanza. José Serna condensa en tan breve poemario un inmenso caudal de belleza, anhelos, denuncias, visiones, poesía. Pero es que por otra parte nos encontramos ante un libro joya, no sólo por su contenido, sino también por su continente. En él se establece una pugna beneficiosa para ambas entre la palabra y la imagen. Yo, que cuando escribí el ex libris desconocía las imágenes y que conocía sólo el texto en un borrador que José me envió, me quedé gratísimamente sorprendido al ver el libro terminado, entero y verdadero, hecho y derecho. El trabajo agraciadísimo y clarificador de los ilustradores añade un plus de calidad y de claridad a los textos, ya de por sí excelentes. Es como si cada poema apareciera ante nosotros en una doble versión complementaria, como si el poeta y los ilustradores hubiesen plasmado cada uno a su manera la misma pero distinta atractiva visión del mismo tema. En fin, sólo me queda dar las gracias a todos por vuestra presencia, a José, que no sé qué extraños méritos ha visto en mí como para merecer ser su presentador, a no ser ese título de poeta que me adjudica y que se ha sacado de la manga. Gracias pues tanto a él como a los ilustradores por el hermoso don que nos han hecho con este libro. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar presentes porque cuando se quieren explicar las claves de un libro, sobre todo de un libro de poemas, el autor y quien lee el texto no tienen por qué fijar esas claves de la misma manera, pueden tener claves diferentes. Pero aún así voy a intentar dejar unas miguitas en el camino, aunque sabemos que esas miguitas en ocasiones se las comen los pajaritos. Resulta que un rostro pálido preguntó al niño cuando se inscribía en un colegio al que le habían otorgado muchos premios. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? Señor, dínoslo, que nosotros te prepararemos. El niño esbozó una enorme sonrisa y respondió cuando sea mayor, cuando sea mayor, yo quiero ser feliz. El rostro pálido se extrañó y le dijo al niño que ya no quedaban plazas, que un colegio no era para eso, que la paleontología nunca había encontrado restos del beso. El niño salió a la calle y se hizo daño en los pies porque iba descalzo. En el suelo había cristales, restos de espejos rotos y eso le hacía daño. No, es que él prefería caminar sobre los besos. Entonces decidió volar, siempre cerca de la tierra, claro, sin alejarse de ella, pero con la mirada puesta en el cielo porque es que allí veía la luz. Aquella luz llegaba a la tierra mediante un complejo sistema de espejos en los que se reflejaban los sentimientos. Como el niño no se avergonzaba de algo que hoy algunos se avergüenzan, como el niño no se avergonzaba de regirse por la ley del amor, se encontró con almas gemelas. Sembró semillas y surgieron vidas. Y siguió el rastro de la luz que se transmitía por diversos espejos que se balanceaban en el aire, siempre en el camino de la luz. Pero algunos de aquellos espejos se rompían de vez en cuando, porque la ley del más fuerte, la sangre derramada, la injusticia, rompían la luz. Y aunque ya no pisaba el suelo, sentía los cortes de aquellos cristales en el interior de su corazón. Digamos también que él en alguna ocasión también ayudó a caer algún espejo al suelo. Suerte que estaba acompañada. Suerte que la luz volvía a salir. Suerte que innumerables personas recorrían el mismo trecho de la luz y suturaban las llagas con denuncias y con más luz. Ah, y con besos. Cuando ya le quedaba poco tiempo para terminar su vida, no se puso triste. Observó. Es que si nadie muere y seguimos alumbrando vidas y plantando semillas, en pocos años no cabremos en el mundo. Por tanto, la temida muerte es la hermana muerte que fecunda la historia para que quienes vengan detrás tengan más luz. Y consideró que no estaba muy seguro de haber sido fiel a esta aventura, de haber reparado algunos espejos en el aire que lo habían necesitado. Y se sentó al borde del camino a esperar, aunque eso sí, con las sandalias puestas y la mirada fija, como Juan Evangelista, en la luz. Nuestra vida es el reflejo de lo que hacemos, vivimos y sentimos. Van quedando en el aire como espejos todas aquellas sensaciones que alimentan nuestro caminar. A veces los espejos se rompen. En un medio de comunicación de Bilbao, hace unas poquitas semanas, se leía, amordazada, atada de pies y manos, estrangulada, con golpes brutales por todo el cuerpo, aunque descartan que la violara, sospechan que la golpeó con algún bate una maza y lo hizo frente a un espejo que estaba roto en frente del zulo. Pero eso no es toda la vida. Hay personas que intentan recoger esos trozos y se dejan llevar como las hojas que van cayendo del árbol, aunque lo cierto es que todas tienen el destino de llegar al suelo y alimentar otras vidas, como una semilla que muere para dar vida a otra existencia. Demasiado a menudo pensamos que somos roca, pero afortunadamente somos aire, reflejo de la luz y poco más. La vida, mi vida, tu vida, nuestra vida, su vida, es como un espejo en el aire. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, como si los reflejos de la luz vagasen en el aire alimentando nuestros sueños, que de una manera u otra terminan reflejándose en la vida. Nada sucede por casualidad. Los poros que colocamos en el sitio adecuado nos dan el balance exacto de la luz. Y aquí se encuentra nuestra responsabilidad. Aquí compartimos la red del encuentro y el desencuentro. Desde el momento en que vivimos hasta la antesala de la muerte sigue latiendo nuestra luz. ¿De dónde viene? Es aquí donde la pregunta ya ha encontrado su respuesta puesto que decimos que viene. Y si además esos espejos colgados en el aire están acompañados por un violín y una viola y están ilustrados en las páginas del libro en clara competencia con la belleza, volvemos a sentir cómo late la luz, que es el objetivo de este encuentro, ver y oír el latido de la luz. ¡Gracias! 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 Una vida. ¡Una vida! ¡Gracias! 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 Una vida. Alumbrar una vida no es encender la bombilla del deseo. Alumbrar una vida es indagar en los secretos del miedo y la esperanza. Piel sobre la pie, es la orquesta de la vida Luz que aventa las esquirlas del corazón O la que pregunta por el mar, eco del sonido A veces, y sin que nos demos cuenta Como trenes desbocados, arrollamos la ternura Huidas desaforadas, o inscribimos su levadura en el índice de imposibles La nieve del corazón es lo que cuenta Entre tantas cenizas apagadas, crepita el rescoldo de una vida Olas, ser playa, velas al viento El mar oculta nombres en la inmensidad Llegan a la playa olas de multitudes Un hombre, una mujer, miles La playa guarda impaciente su regreso En cada trozo de playa llega tu ola Y la tuya, y otra más Se rompe Miro hacia atrás para atrapar la espuma Se deshace entre las olas Se rompe Como todas las mujeres Y todos los hombres que pasan por esta casa Y este corazón No quedan en la playa Vuelven al mar A la niebla A la inmensidad Una a una Se rompe Ser playa Recuerdo de las olas Recuerdo de las olas Que avanzan y se rompen En el mar La personalidad del alba Los relojes no callan Es que no pueden dejar de anunciar A bombo y platillo la caducidad Se oye la respiración de la casa Todo está aparentemente en calma Nada ha sucedido La noche avanza No ha llovido esta noche Ayer narré un cuento a Esther Mientras Raúl y Ana Correteaban antes de ir a la cama Gemma me ha dado un abrazo Aflora el alba Los miedos se paralizan El aire se posa como una paloma en la calma Nos oyen ruidos La calle aún no estalla El silencio nos protege Y aflora el alba Su puerta espera los altavonazos Será mejor que no haya puerta O que cada cual la abra Y la cierre Con sus propias manos Esa es, al parecer La genuina forma de ser Del alba Aquí estoy Estaba yo aquí Niño de sueños Sentado junto a la vida y los zarzales Jugando al más allá Y a la esperanza Venían por el camino de la mañana Abrazados al futuro Contintos de saberse fruto De una noche alborozada Se iban sentando de uno en uno Ante mis ojos Seré pirata bueno Seré semilla Seré una letra en el mar Una hora en la calma Y desgranaban sus proyectos Entre sus dedos suaves Dolor ¡Ay! Sí Quiero sembrar Y recoger el grano Estoy ahora aquí Tiempo de sueños Sentado Junto a la muerte y los zarzales Jugando Al más allá Y a la esperanza Al niño de la guerra ¡Ay! Que se me muere de miedo El niño de la guerra Que entran en sus latidos Bocas de metralla Que su grave delito fue Haber nacido En un lugar Y aún ahora equivocadas Que se me muere de miedo La inocencia Vendrán los soldados A ensuciar los sueños A violar la sangre Desheredada A colocar sus miembros Cercenados En el altar De muerte La ostinación del agua Las aristas Siempre huyen Del cauce de agua clara Temen su parsimonia Su paciencia Su obstinada terquedad Su clarividencia Las miradas Se deportan Se ausentan a la fuerza En otros reinos De la realidad En otras coordenadas En otras cadencias Sí Ponen sus garras La tierra está durmiendo En esta tarde lenta Nada se estea El brillo del dios euro Vive al acecho Sus rincones de inexistencia Y si se acerca a la floresta Quiebra las enramadas Sobre el lecho del dolor ajeno Duerme la tierra Se estea la nada Tiene prisa la voz nerviosa Y cansada del corazón sangrado Aunque se manche el cauce Mantente a la espera Escucha la claridad del agua Su parsimonia Su paciencia Su obstinada terquedad Su clarividencia El mapa de la injusticia Gotas de sudor y lágrimas Se mezclan en el mapa Cuando dedos estremecidos Se desorientan en sus coordinadas Al norte Sal y cobijo Hambre al sur Al este Posibilidades Y al oeste La muerte Toda más de sí La tierra Ni caminan al andar Aquellas promesas tiernas Preñadas de esperanza El corazón En el vientre La luz La luz apagada Y el espejo azul del aire Roto En añicos grises Muerte en vida Mientras el cielo grande Dibuja sus quejidos En los espejos rotos De la injusticia Gotas de sudor y lágrimas Se mezclan en el mapa Cuando corazones estremecidos Se desorientan En sus coordenadas Este poemario Se titula Espejos en el aire Pero muchas veces Demasiadas Esos espejos están rotos Vamos a recitar a continuación Espejos rotos en el aire Dedicado a muchas mujeres En nombre de muchos hombres Es un acto de justicia Sí Dispendia de humanidad doliente Heridas sinternas Desdicha de hombres Mortajas en vida Abiertas a la barbarie Perdón, sí Por los abrazos despechados Lágrimas abandonadas En el surco Días sin ternura Cuencos del misterio despreciado Perdón, sí Desde la desnudez del alma Fríos retazos De la discordia Gestos de maldición Noches de condena Días sin luz Perdón, sí En palabras descarnadas Golpes a la luna ensangrentada Dichas oscurecidas Horas sojuzgadas Tareas esclavas Perdón por todos los hombres Con miradas frías Caricias endurecidas Borracheras asesinas Jaulas de oro Perlas deslumbradas Perdón por los hombres desesperados Soledades encrespadas Flores rotas Gestos sin amor Rutinas heridas Besos congelados Perdón por todos los hombres Que no conocen El verbo amar Manos retiradas Pesos acrecentados Burlas a la ternura Infidelidades Jalardeadas Retinas ciegas Lapidaciones enterradas Y por aquellos A quienes la vida Ha desheredado Existencia marchita Sin amor Esa es la cima Enséñame a ganarla Con tus silencios Y esperas Con tus besos Con tu mirada ¡Gracias! 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 Empezar de nuevo Me han mordido los perros Me han quitado el sueño Me han robado los sueños Me han arrancado de cuajo un trocito Uno solo Es verdad De corazón Han cercenado Han cercenado los árboles Que con tanto amor había plantado Han puesto otras raíces Otras semillas Otros surcos Donde yo siempre había arado ¿A dónde iré? He dicho llorando Y los sueños Desgarrados Han ido por los cañaverales Repitiendo lejos del doloroso Iré 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 Así lo cuento Así lo siento Mientras el temblor del eco Me va enseñando otros lugares Otras tierras Otros horizontes Donde plantar árboles Donde plantar árboles y sueños Más A estas alturas ya del viaje No sé si quiero Bueno No quiero Prima del riesgo Prima del riesgo Los dioses antiguos Sobreviven Han bajado del cielo Y se han colocado En el templo de la bolsa En el santasantón del mercado O dólar O euro O sabramos El hado vuelve a regir la vida La tragedia humana Quien se revela Recibirá el castigo apropiado Tendrá que pagar elante Por el mundo Mientras lo señala con el dedo El desamparo Nunca los dioses Habían sido tan salvajes Adiós La amnistad Se asoma por la rendija del tiempo Y llora Contemplando los rostros Que han hallado su paisaje Y guardan su huella irreconocible En la niebla Mientras observa Los espejos rotos De la nostalgia El agua del deshielo Se lleva a la casa Dos burbujas Resplandecen Allá A lo lejos En lo más bravío De la corriente Transparencia Los carámbanos Tan bellos Tan fríos Se asoman Desde los tejados La blanca nieve Reviste de coronas Inmaculadas la tarde Antes De que la noche fría La convierta en hielo Antes de que el sol reparador Se la regale al mar Antes de que el mar La bese Y se haga luz Tan bella Tan fría Salir de la sombra Dentro de la cueva Con las manos atadas De espaldas a la luz La sombra De la sombra Desconcertada No existe el sol Y la terca realidad Desnuda su tibieza De repente Late el corazón Y cruje la soga En destellos intervinentes De inmunidad Las manos callan Su sonrisa abre el mar Y la puerta de la cueva Se abraza de luz No sé A estas horas Donde están mis manos Desconozco Además La geografía del odio Y de la sombra Pero te invito A que me saques Aunque tengas Que arrastrarme De la cueva Te invito A que me saques Y tú también Te quedes fuera Desde la ventana No me engaño No son nubes grises Que se deshilachan Por encima de las montañas Y de los tejados nuestros Sembrando las retinas Con dibujos de los sueños Son retazos poco amables De la paz caída En suelo helado Que se agitan En el desasosiego La miran Y no se inmutan Ni siquiera cortejan A la luna Cuando la observan Que menos Desde su orgulloso Acercamiento a la tierra Ahí Se confirman Todas mis sospechas Huyen de ellas De la paz De la luna Como quien no sabe responder Al reto de la permanencia Fluyen Por la retina De tantos ojos Absortos Por la reñeta Pero huyen Del pensamiento De los sueños De la consistencia En una carrera loca Hacia ninguna parte Que se intuye Al ya atrás Desde donde No se aprecian Las estrellas Creo que no me engaño Heroicidad Las hormigas Y el grano Son los héroes De la paz Día a día Gota a gota Hoy sí Mañana también Una persona O hormiga Con su granito A cuestas Suspiro Mientras tengamos Dos manos y pies Calzados de esperanza Mientras no se agote El lago Que contiene Nuestras lágrimas Mientras Quepan en la espalda Mil heridas Cicatrizadas Mientras La llama De la realidad No abrase La utopía Mientras Perdida Un fiel abrazo A fuerza De clandestino Mientras Se pueda evitar Un solo No te quiero Mientras Podamos Despertar Del sueño Sí Del sueño Eterno La grieta De la muerte Olvidará El crujir De huesos El extentor Del infierno Son los otros El eslabón Perdido Del miedo Por favor Si es por pedir Yo pediría Más agua fresca En los bolsillos Más calma Más sed Más vergüenza En los carnavales Del deber Y un poco de luz En el derecho Si es por pedir Yo pediría No sé Un recital De verdades Un poco de sal Una tarde Mirándote Una estepa Desnuda El silencio El sol Por la mañana Si es por pedir Y no me cierran La boca Yo exijo Luz En el estercolero Cáliz En el dolor Y taquígrafos Para todos Los secretos Oficiales Paréntesis Me quedo Con este silencio De luz Con este segundo Quieto Con la paz Sin respuesta Con la llama De la llaga Con el mar Alborotado Con la pregunta Con tu mirada Y finalizamos Este recital Con testamento vital Este es un poema Que ha elegido Especialmente José Para finalizarlo Como epílogo Y es el que cierra El poemario Espejos en el aire Quiero que cuando Mi cadáver Sea incinerado Cuando el hálito Divino Se vista De verdad Mis ojos Hayan servido Para ver Y mi corazón Para dar vida Quiero que las gotas Del tiempo Hayan fertilizado Siempre La llanura De mi vida No es más Que un apunte Para que haya Alguien lo cumpla Ya que tengo Algunas dudas De haber sido fiel A esta aventura Gracias De haber sido fiel De haber sido fiel De haber sido fiel De haber sido fiel Amén. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a todas las personas que estáis aquí presentes porque yo sé que algo de esto significa bastante más que una mera asistencia. También a la biblioteca de Videbarrieta que bajo la atenta mirada de Don Miguel de Unamundo ahí está, no dice nada, cada vez que vengo él sigue ahí, alienta la cultura. A Sergio, el editor de Esquiarte, con esas chispas de ilusión que contagia a pequeños accionistas que creen en la poesía, eso sí que es creer, de ilustradores que aman la belleza y la ponen en práctica. Podéis leer sus nombres en el libro, es un juego para ver si nos los aprendemos de los ilustradores y los que aportan. A Octavio, que me sigue contagiando con el virus de la poesía, a pesar de que dice que está vacunado contra ella. A Isabel y a Fernando, que han sido capaces de mantener con su música el ritmo del latido, de la luz, de los poemas, de las ilustraciones, era toda la misma cadencia. A María Ángeles y Fernando, que no solo me alientan a seguir escribiendo, sino que siguen siendo un soporte imprescindible para muchas otras personas en este ámbito de la poesía. No es casual que ellos estén aquí como en muchos otros eventos de este tipo. A mi familia, que sigue guardando semillas, coloca a tierra nueva y las riega. Poco antes de venir, Gemma está riegando también unas semillas. Es un símbolo muy importante. Alguien me ha dicho que este libro es de los de regalar, pero tengo que deciros que me costará olvidar el regalo que nos habéis hecho este día con vuestra presencia. Y así nos podemos dar un aplauso para todos. Aplausos Nos podemos sacar de la poca. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues sabéis que ahí fuera tenéis los libros y tenéis comprarlos, costa 10 euros y si no también está en librerías distribuye el card a través de internet y bueno, aquí podéis aprovechar que tenéis al autor hay algún ilustrador y historial por ahí que podríamos engañarle y bueno, pues eso muchas gracias a todos y hasta la próxima Gracias